Estoy volviendo a mi valle, su aroma siento ya Tantos años han pasado, tengo ganas de llorar Allí he nacido, allí he crecido Y en el ranchito me esperan mis papás Vine por ellos y ellos te han ido Vine cantando y estoy llorando Mucho tiempo me esperaron, el tiempo se los llevó Mucho tiempo me esperaron, el tiempo se los llevó El tiempo se los llevó Hussein me esperaron, el tiempo se los llevó